Esta ha sido una mañana de operativos en distintos puntos de la ciudad de Guatemala, en el departamento se están hablando 22 operativos que va como el objetivo básico es contrarrestar la delincuencia tanto en taxis, en buses, como en vehículos particulares. Nos vamos a enlazar una vez más a la calzada San Juan, allí está el periodista Julio Vázquez con nosotros con otro reporte de lo que está sucediendo cuando son las 8 de la mañana con 33 minutos. Julio, muy buenos días, adelante. La avenida de la calzada San Juan, al inicio de esta calzada tan importante y podemos observar que las fuerzas de seguridad mantienen un operativo sobre la séptima avenida. Ahí estaba dirigido a motociclistas. Se les hace la parada para que puedan estar en la retén. Ahorita pudimos observar que un motociclista evadió la señal de la policía, pues ya se están haciendo los reportes para darle alcance de por qué no pasó al operativo que mantienen en contra de los motoristas. Esto bien para revisar si sus papeles están en orden, si no cargan algún ilícito. Y esto también es para automóviles, como pueden observar en este momento, como las fuerzas de seguridad están actuando de esta manera. También sobre la calzada San Juan, al inicio hay otro operativo que tenemos que informar. También esto es para que usted, amigo televidente, si usted va a transitar por esta vía, pues lo tome en cuenta para no ser perjudicado en el tránsito vehicular. Las imágenes que le vamos a trasladar en estos momentos, gracias a mi compañero Willy Álvarez, que está en cámaras, pues hay otro operativo. Esto es para buses. En los buses los están parando y también motocicletas y carros particulares. Ese es otro de los operativos que se mantienen en este sector de la séptima avenida de la calzada San Juan. Esto para poder tener una perspectiva mejor. Un operativo está sobre la séptima avenida y la otra está sobre la calzada San Juan. Al inicio usted va a encontrar este operativo por parte de las fuerzas de seguridad. Vemos cómo le hacen el alto a las motocicletas, a los conductores, para que puedan bajar, descender de ellas, poder ser revisados, pedirle la papelería correspondiente. Y si todo está en regla, pueden seguir su camino. Así de que estos operativos se intensifican. Recordemos que estamos a las puertas de un fin de semana. El tránsito vehicular es bastante complicado en algunos sectores, en otros no. Pues están bastante libres las vías. Recordemos que uno de los factores de por qué el tránsito vehicular está fluyendo es porque el precio de la gasolina no ha bajado. Y esto más tiene tendencias a subir. Así que hemos recorrido todo este sector de la calzada San Juan entre la zona 11, zona 7, para saber cómo están las condiciones del tránsito. Y no hemos encontrado ninguna complicación. Solo estos operativos para que usted los pueda tomar en cuenta si va a salir de casa y tiene que pasar por acá, si se dirige a su estudio o bien hacia su trabajo, pues para que lo pueda tomar en cuenta que hay operativos por parte de las fuerzas de seguridad para mantener el orden y no caer en delitos o bien prevenir un hecho lamentable de delincuencia como lo han venido registrando en los últimos días. Así que con estas imágenes voy a regresar al estudio central. Julio, muchas gracias.